Palometa, beneficios y propiedades. Cualidades nutritivas de la japuta Beneficios de la palometa, e información sobre las diferentes propiedades nutricionales de la japuta, un pescado semigraso ideal por sus cualidades nutritivas. Beneficios palometa La palometa es un pescado que se la conoce tradicionalmente con otros cuatro nombres, japuta, palometa negra, zapatero o castañeta. Pertenece a la familia de los brámidos, y su principal ventaja es que la podemos encontrar en el mercado y en las pescaderías durante prácticamente todo el año. Existen diferentes especies de palometa, aunque la más conocida es la denominada como japuta o palometa negra, convirtiéndose así en la más consumida por parte de muchas familias. Es un pescado semigraso con una cantidad grasa realmente parecida a los pescados azules, pero con la diferencia de que no aporta ácidos grasos omega 3. Propiedades nutricionales de la palometa Como indicábamos brevemente en las líneas anteriores, la palometa es un pescado semigraso. Esto significa que por cada 100 gramos de porción comestible de palometa aporta en torno a los 5 gramos de grasa y 125 calorías. Como la mayoría de los pescados, es un alimento especialmente rico en proteínas de alto valor biológico, unas proteínas de buena calidad parecidas a las que encontramos en la carne o los huevos. En el caso de la palometa para ser precisos, aporta una mayor cantidad de proteínas que otros pescados. Respecto a su contenido en vitaminas, aporta cantidades interesantes de vitaminas del complejo B, sobre todo vitamina B3 y B12, y también vitamina A y D. También aporta minerales, en concreto magnesio, fósforo y potasio. Calorías, 125 cal, proteínas, 20 g, hidratos de carbono, 0,1 g, grasas totales, 5 g, vitaminas, minerales, vitamina A, 35 mcg, fósforo, 250 miligramos, vitamina B3, 10 miligramos, magnesio, 30 miligramos, vitamina B12, 10 mcg, potasio, 430 miligramos, vitamina D, 15 mcg, beneficios de la palometa, aunque la palometa es un pescado semigraso, su contenido en grasas evidentemente no es ni mucho menos excesivo, por lo que su consumo se aconseja en dietas equilibradas y también hipocalóricas. Aporta una interesantísima cantidad de proteínas de calidad, mucho mayor, en comparación con otros pescados, lo que significa que aportan todos los aminoácidos esenciales. Es un pescado especialmente rico en vitaminas, aportando, vitamina A, esencial para la salud de la visión, contribuye al crecimiento, mantenimiento y reparación de la piel, tejidos y mucosas, además favorece la resistencia frente a las infecciones. Vitamina B3, participa en el aprovechamiento de la energía que contienen los denominados como macronutrientes, es decir, las grasas, proteínas e hidratos de carbono. Además, es fundamental en la síntesis de glucógeno y en la producción de hormonas sexuales. Vitamina B12, fundamental para el buen funcionamiento de las neuronas, así como para la maduración de los glóbulos rojos. Vitamina D, favorece la absorción de calcio. Respecto a su contenido en minerales, podemos destacar sobre todo el potasio, magnesio, y fósforo.